Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Autosport TV. Como siempre les voy a mostrar la industria automotriz, las presentaciones, los comentarios que tenemos que hacer a través de todo lo que vamos descubriendo. Y comenzamos una prueba de manejo de la empresa Bike, un vehículo chino, el modelo Zenova. Nos fuimos a la presentación del C3, el Urban Trail de Citroën. El amigo Axel fue a visitar a un amigo, Roberto Berazategui, periodista. Fue el creador de lo que es el Super TC2000 va a la escuela, sí, va a la escuela a enseñar. Kia, Kia se fue a la nieve, se fue muy al sur, terriblemente al sur. Donde termina nuestro continente, ahí se fue Kia. El nuevo 4K, desde Brasil, un freestyle, RIDI. RIDI es un dispositivo para no dormirse, sí, te va custodiando, ya vas a ver cómo funciona. Pero ya, arrancamos. Ponemos primera, nos ponemos en marcha y nos vamos a probar el Bike, el modelo Zenova de esta automotriz china. ¡Vamos! Nos subimos a bordo de Zenova, el SUV compacto de la marca china Bike, que recientemente llegó al país. Este crossover urbano propone equipamiento, confort y mucha personalidad. El Zenova viene equipado con una motorización 1.5 litros, que entrega una potencia máxima de 115 caballos. Tiene 4 cilindros y 16 válvulas. Está asociado a una caja manual o automática de 5 marchas. En esta ocasión probamos la caja manual. En sus laterales podemos ver las llantas de aviación de 16 pulgadas. Algo para destacar de este modelo es que sus frenos son a disco en las cuatro ruedas. Sobre su techo, las barras laterales similares al aluminio le otorgan personalidad e invitan a la aventura explorando terrenos on y off-road. Tanto en el frente como en la parte posterior podemos apreciar sus faros antiniebla. Se destacan en el frente las luces diurnas de LED. Su baúl tiene una capacidad de 300 litros. Y allí encontramos la llanta de repuesto, que es de uso temporal. Ya en el interior del habitáculo nos encontramos con un ambiente confortable, con materiales suaves al tacto. Su volante multifunción está forrado en cuero ecológico y puede regularse en altura, no así en profundidad. La butaca del conductor puede regularse en altura. En el panel central se destaca la pantalla táctil de 7 pulgadas que viene de serie con Mirror Link para que puedas acceder a todas las apps desde esta pantalla. Además cuenta con Bluetooth y entradas USB y HDMI. El techo solar es eléctrico. En materia de seguridad se destacan dos servas frontales, frenos AVD con EVD, asistencia de frenado, sensor y cámara de retroceso, dirección asistida eléctricamente, sistema antirrobo con inmovilizador de motor y bloqueo de puertas y anclajes ISOFIX en las plazas traseras. Sus precios, la versión manual está en 14.800 dólares, mientras que la automática 16.900 dólares. Lo más atractivo es su garantía de 7 años o 100.000 kilómetros. Así pasó la Bike Zenova aquí en Autosport TV. Citroën Argentina con el C3 Urban Trail. Tomás Burguet es el jefe de producto. ¿Qué más podemos tener aquí para que nos expliques cómo es esta nueva presentación? ¿Cómo es este Urban Trail? ¿Qué tal, Cocho? ¿Cómo estás? Es una nueva versión que se va a sumar a la familia C3, después de lo que fuimos incursionando con series especiales en los últimos años, con Soundtrack, Tecno y Infinite. Estamos presentando esta nueva versión de C3 Urban Trail, luego de las enseñanzas que nos dejaron las series especiales que presentamos en los últimos años. Y vamos a estar enfocándonos esta vez en un nivel de equipamiento intermedio entre lo que es la entrada de gama LEAP, que está 100% reservada, lo que es el canal plan de ahorro, y la intermedia FILL. De esta forma, respecto de la entrada de gama, vamos a estar sumando en lo que son equipamientos duros, lo que son las llantas de aleación, que son exclusivas de esta versión, de 16 pulgadas. Luces de diurnas LED delanteras, los rompenieblas delanteros, y sobre todo lo que va a diferenciar este vehículo, esta versión, va a ser su look exterior. ¿Por qué? Porque vamos a tener el techo bitono negro con todos los colores, vamos a tener este kit cross en los laterales, que realmente lo hacen un poco más aventurero en lo que son las urbes urbanas. Bueno, estamos buscando dentro de lo que es un urbano, un vehículo que tenga detalles para destacarse, detalles que al comprador, al usuario, se siente identificado. Exactamente, así que realmente esto lo va a diferenciar, no solo del resto de los C3, sino también del resto del parque, de los competidores, porque vamos a tener un vehículo que combina estos detalles cross con el techo bitono negro, que lo hace inédito y realmente muy atractivo en el ámbito urbano. Y el precio también está en el intermedio. Exactamente, entonces va a ser doblemente interesante porque para lo que es el canal tradicional, que es la persona que va a un salón de ventas, va a encontrar una opción más accesible del C3, tanto en opción manual como automática de 6 velocidades, con un precio que es de 436.500 pesos para la versión manual y 475.000 pesos para la automática, con una muy buena relación precio-producto, porque ya de entrada de gama tenemos una muy buena dotación de serie. Bien, Tomás Burguet, jefe de producto de Citroën Argentina en esta nueva presentación del C3 Urbano. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con más Autos por TV. Gracias Cocho, seguimos en Autos por TV. No hace falta ni que lo presente, Roberto Grazategui. Estás llevando adelante un programa hace 13 años que se llama SuperTC2000 Va a la Escuela. Contanos un poco, ponernos en auto de qué es el programa este y contanos cuánta gente pasó ya. Bueno, la verdad que sí, este ciclo arrancó en el 2005, una idea la verdad que para nosotros era alocada, así esto de dar charlas y bueno, el desafío nuestro al menos de que sea algo divertido y de entrarle de otra manera como para que realmente la gente y sobre todo los jóvenes tomen conciencia de cuál es el real peligro cada vez que abrimos la puerta de casa y salimos a la vía pública. Pero bueno, nosotros empezamos así muy tímidamente, me acuerdo que la primera charla que dimos fue en la provincia de San Juan y a partir de allí, bueno, fue de una manera ininterrumpida en estas 13 temporadas donde ya pasaron más de 310.000 alumnos. Tiempo, 310.000 alumnos, 310.000 pibes pasaron por una jornada donde hablaste de seguridad vial y... y educación. Y nosotros le demostramos a los chicos que vale la pena estudiar y que todo lo que se aprende en la escuela se termina utilizando cualquiera sea la actividad que elijan en el futuro. Si nosotros se lo demostramos a través de una actividad deportiva y recreativa, como en este caso puede ser el SuperTC 2000, donde uno puede decir rápidamente, bueno, hay materias que son afines, ¿no? Porque yo te puedo decir matemática, química, física, rápidamente son relacionables. Pero hay otras materias como historia, geografía, lengua, que también se emplean en una carrera, en este caso del SuperTC 2000, y nosotros le demostramos que todas las materias son utilizables, cualquiera sea la actividad, y eso hace al desarrollo como individuo. Entonces nosotros tomamos fundamentalmente esa pata como fundamental a partir de la educación y por supuesto eso también está acompañado con la concientización vial, que lamentablemente también es un tema que aqueja cada vez más, sobre todo a un público tan determinado como es el público joven, ¿no? Que es la primera causa de muerte. Así que bueno, con ese mensaje recorremos todo el país, visitamos todas las provincias de la República Argentina. Eso te iba a decir, vos hablabas de materias, ¿no? Geografía. Y mientras vos decías geografía, digo, claro, a ver, ¿de qué manera linkeamos la seguridad vial con la geografía? Y claro, vos me decís, me voy a Mendoza, hay montañas, ¿en qué andan? Andan en auto, andan en moto y capaz andan en caballo. Entonces también te encontrás con otra realidad que no la ves acá en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, ¿no? Así es, sí, además nosotros también damos estas jornadas en distintos lugares, no solamente visitamos escuelas en algunas localidades, capaz que todas las escuelas se juntan en el cine o teatro municipal y entonces ahí se desarrollan las jornadas. Hemos visitado escuelas rurales, hemos estado en el medio de la nada dando estas charlas y en algunas oportunidades también sabiendo que muchos de esos chicos van a caballo, les entregamos unas abrazaderas refractarias para ponérselas en la pata de los caballos porque sabemos cuál es esa realidad, ¿no? Como vos decís, esa realidad es muy distinta a la que podemos vivir acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, la verdad que tenemos un país tan grande que uno también se va adaptando a cada una de las regiones, ¿no? También hemos dado charlas fuera de la Argentina, visitamos Chile, Perú, Bolivia, Uruguay. Entre todo lo que hago, la verdad, lo que más me llena espiritualmente es este trabajo con el Supertecedo Domingo de la Escuela, que obviamente no lo hago solo, lo hago junto con Mauro Feito, otro colega también, con quien, bueno, emprendimos esta locura hace ya 13 años. Verdaderamente nos llena de orgullo, ¿no? De estar semana tras semana recorriendo el país con estos mensajes. Nos vamos a un pequeño corte, ¿eh? Ustedes se quedan ahí, mientras tanto yo les voy mostrando el calendario Pirelli 2019. Un avance, ya volvemos. Un avance. Gracias por ver el video. 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 Seguimos con la nota que hizo el flaco Axel con Roberto Berazategui, gran periodista, amigo de muchos años en el automovilismo deportivo. Y él sigue hablando de lo que es el Super TC2000, gran categoría, cuando va a la escuela. Todo junto, el Super TC2000 va a la escuela y enseña mucho, mucho que tiene que ver con la seguridad vial. Lo más lindo es, me imagino que cada vez que termina la jornada, lo más lindo es el aplauso de los pibes, el aplauso de la gente que va. A ver, vos marcabas, primer causa de muerte, menor de 35. Pensás que podés, con tu mensaje, llegar a cambiar algo en esa realidad que hoy tenemos en Argentina y que la verdad que los números, cuando uno mira las estadísticas, los números no se mueven. Yo creo que sí, yo creo que sí porque me parece que, sobre todo los más jóvenes, están cambiando en muchos aspectos. Yo tomo como ejemplo también, no solo la seguridad vial, sino otros temas que en mi época, por lo menos cuando yo iba al colegio, no se abordaban. Como era, por ejemplo, la educación sexual, nadie hablaba de ese tema. Y en este caso, la seguridad vial, de a poco se va incorporando también. Sabemos que no está en la currícula y es una pelea de larga data, pero más allá de eso, yo siempre digo lo mismo. Por este ciclo pasaron 310.000 chicos. Si a uno le cambiamos la cabeza, yo ya me doy por satisfecho. Pero bueno, la verdad que la idea es seguir con esto. Esto no es un trabajo que se limita a un tiempo y un espacio, sino que esto es permanente. Y bueno, la idea es seguir machacando, seguir machacando como para que todos tomen conciencia de esto. Me sorprende mucho también los docentes, cuando termina la charla. Los docentes también se acercan y muchas veces nos dicen, nosotros sentimos la presión de tener que hablar de este tema con los alumnos. Y la verdad que no sabemos por dónde arrancar, más allá de decir que el semáforo se pone en rojo, en amarillo y en verde. Y la verdad que no tenemos elementos para continuar con este tema. ¿Vos pensás que en su propia formación tampoco han tenido ni siquiera herramientas? Nadie lo explicó. Porque son de la misma generación de la mía que tampoco tuvimos ningún tipo de información, por lo menos desde la escuela. Entonces, bueno, uno ve cómo también en ese aspecto sienten cierta presión para imponer un tema que realmente es importante. Y que, como vos decís, no tienen las herramientas como para imponerlo dentro del espacio escolar. Así que, bueno, es un momento como para, bueno, seguir dando pelea en esto. Creo que hubo algunos avances en tanto tiempo, pero me parece que hay una conciencia distinta. Sabemos que es un largo camino, pero, bueno, de a poquito tratamos de hacerlo. Y en nuestro caso, bueno, siempre acompañando al SuperTC 2000, los lugares donde corre el SuperTC 2000, hacemos estas jornadas. Y también fuera del calendario del SuperTC 2000, en lugares donde las empresas que nos permiten hacer este tipo de actividades, ¿no? Como en el caso, bueno, de Citroën, Pirelli, Río Uruguay Seguros, nos permiten, sí, que podamos recorrer todo el país con este mensaje claro, preciso. Y que pretendemos que, bueno, esa semillita que dejamos tenga sus consecuencias. Roberto, 310.000 pibes, SuperTC 2000, va a la escuela, la verdad que es importantísimo esto, que hablas federalismo, que las empresas que te acompañan siempre, siempre te permitan ir a esos lugares donde figuran en el mapa. Y uno que está de este lado de la General Paz muchas veces ni sabe dónde va. Felicitaciones, no tengo otra cosa más que decirte, a un aflojarle como siempre, y la verdad que fue un placer haberte tenido en Autosport TV. Bueno, el placer es mío, sí, y la verdad que destaco siempre tu trabajo, y sobre todo, bueno, en un medio tan importante, que se hablen de estos temas, ¿no? Porque cuando en un medio se habla de estos temas, quiere decir que, bueno, que también uno puede transmitir la conciencia vial tan importante, como vos decías, es la primera causa de muerte en la población más joven. Y, bueno, la idea es que entre todos empecemos a cambiar esta realidad que nos afecta acá en Argentina. Entre todos hacemos el cambio. Cocho, como siempre lo decís vos, te mando un abrazo, seguimos en Autosport TV. ¡Fantástico! Gracias Axel, gracias Roberto. Es muy importante que el automovilismo colabore así en todos lados con lo que es la seguridad vial. Los chicos de primaria y secundario participen en todas estas charlas porque, como siempre digo, lo hacemos entre todos. Es el ecosistema de la seguridad del automóvil, lo hacemos entre todos. Entre todos nos vamos para Brasil, Gramados, el sur de Brasil, un lugar muy lindo. Suele nevar en esas ciudades, Gramados. Hemos corrido varias carreras de la Fórmula 3 y Fórmula 2 sudamericana. Bueno, ahí eligió Ford como la locación para presentar el nuevo K y el nuevo K Freestyle. Santiago Labelia, que es el gerente de comunicación de la empresa Ford, se prestó para una nota y usamos a nuestra corresponsal, Patricia Osuna Gutiérrez, que hizo de enviada especial de nuestro Autosport TV. Hola, Cocho. Gracias. Sí, estamos aquí transmitiendo desde Gramado, sur de Brasil, muy cerca de Porto Alegre, presentando la cuarta generación de la familia Ford K. Ford K lleva más de 21 años vendiéndose en la región y hoy está presentando una generación completamente nueva, de la mano de una plataforma global donde el equipo de Sudamérica, de Brasil particularmente, participó en todo su diseño y va a participar de la manufactura de un vehículo global, como decía, que se va a fabricar solo en dos plantas y para servir a más de 120 mercados. Vamos a tener equipamiento básico para todas las versiones de K, control de tracción, control de estabilidad y control de ayuda de arranque en pendientes. En el caso de la versión freestyle, también va a haber control de protección antirrolido, que se activa también con el control de estabilidad. El motor es un motor 1.5, que es el motor que equipa actualmente a la EcoSport, que puede entregar 123 caballos de fuerza. Tiene esta cilindrada de 1.5 centímetros cúbicos, como te decía, con solamente tres cilindros, turbo alimentado, y va a entregar un consumo que va a llegar, en los casos de ciudad y de caja manual, a 18 kilómetros por cada litro de combustible. Ford K va a tener sus carrocerías de 4 y 5 puertas, pero también vamos a estar incorporando y mostramos hoy, y ya probamos en la prueba de manejo, el nuevo Ford K Freestyle, que es el primer compact utility vehicle. Es un vehículo que junta lo mejor de dos mundos, lo mejor del mundo de los compactos y lo mejor del mundo de las SUVs, porque Ford K Freestyle tiene aspectos técnicos y también de aplicaciones para utilizarlo, no solo en la ruta, en la calle, sino también en el off-road. No es solamente que está vestido para lucir como un vehículo de off-road, sino que tiene características especiales, por ejemplo, su separación del piso. El K Freestyle es un vehículo más alto, tiene neumáticos distintos, tiene llantas distintas, tiene también aspectos de funcionalidad, como las barras de techo carga allí hasta 50 kilos, y también tiene algunos distintivos estéticos, pero yo me quería concentrar en diferenciar a K Freestyle, quien está preparado para vivir también el mundo off-road y así generar el primer compact utility vehicle. El nuevo Ford K, toda la familia, va a estar disponible en la Argentina desde el tercer trimestre, pero los clientes van a poder acceder a una preventa exclusivamente para K Freestyle desde el mes que viene. K Freestyle se va a adquirir en una suscripción de Planóvalo, en cualquier concesionario oficial, o también a través de nuestra página web de Planóvalo, ya que Planóvalo es un plan que se puede adquirir 100% online. Y ahora del sur de Brasil, un lugar tan lindo como es Gramados, ahí en una ciudad muy pintoresca que tiene Brasil en el sur, nos vamos al sur de Argentina, pero muy al sur, nos vamos a Ushuaia, al Cerro Castor, a Ikea, que es el main sponsor de ese cerro, nos va a mostrar que es el manejo bien austral. Esta temporada invernal, Kia se convierte en el main sponsor del Cerro Castor en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Ahí, como principal atracción, la marca ofrece el Kia Driving Challenge, un circuito diseñado en la base del cerro, donde los visitantes pueden probar sus modelos Sportage y Sorento y poner a prueba todo su potencial en las condiciones más extremas. También la marca coreana cuenta con un espacio exclusivo en la montaña, donde se brinda asesoramiento sobre su line-up y se exhiben Sorento, Sportage y Picanto. Si querés tener una experiencia de manejo única y la más austral del mundo, no te olvides visitarlos en el Cerro Castor. Bien, bien al sur, exactamente nos fuimos donde termina nuestro mundo. Un lugar muy lindo. Yo voy a hacer referencia a algo que nos divierte verlo, pero es una locura lo que están haciendo todos. Es el Kiki, el Killing Challenge, ¿no? Esa música que todos hacen así, muy contentos, felices, yo me podría hacerlo, pero es bajándose del auto con el auto en marcha. Una tontería. Diría una mala palabra que no la quiero decir, pero ustedes se imaginan, pongan en el adjetivo que quieran. Pero es una estupidez, porque nadie puede bajarse de un auto en movimiento menos dejarlo solo al auto y grabarse, menos cerrar la puerta, como vimos tantos videos, porque cuando cerras la puerta automáticamente se traba el auto y el auto sigue solo, te podés caer. Bueno, los accidentes están a la vista. Es una estupidez lo que estamos haciendo, lo que están haciendo. Digo, estamos porque lo estamos viendo y nadie le dice stop. Aquí he visto a la hija de un amigo mío, famoso amigo mío, como tiene el hijo, haciendo semejante estupidez, al chico Bal también haciendo semejante estupidez. Realmente, chicos, no es esto, no es el camino. El camino es la diversión, la alegría, todo. Pero un auto a 10 kilómetros por hora, a 20 kilómetros por hora, pesa más de 1.000 kilos, rompe, mata a cualquiera. Esa es la realidad. Entonces, la diversión me parece fantástico, la estupidez no. Nos vamos a un pequeño corte. Quédense pensando lo que le acabo de decir y ya volvemos. Nubo Citroën C4 Lounge. Dejá que el confort te mueva. Citroën. Continuar trabajando el fin de semana. Recalculando. Mantener distancia. Recalculando. Recalculando. Llegaste a tu destino. Será. Jeep Compass. Encontrá tu verdadera naturaleza. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu cero kilómetro en cuotas. Simple. Ya estamos de regreso aquí en la última parte, la última etapa de hoy de Autosport TV. Les voy a mostrar un dispositivo muy interesante. Lo podés agregar al auto. Dentro del auto se llama RIDI. Es un dispositivo para detectar si te quedás dormido. Si estás cansado, te avisa de esta forma. RIDI es el nombre de este pequeño dispositivo que se coloca en tu parabrisas o el espejo retrovisor en solo 60 segundos. Es básicamente una cámara inteligente que fue desarrollada por el ingeniero Yuri Galt, quien asegura que es una excelente opción para jóvenes conductores y padres preocupados con hijos adolescentes al volante. Está preparada para detectar quién está a cargo de la conducción. Se encuentra somnoliento. Además, emite una alerta sonora cuando se está manipulando el celular, grabando videos, respondiendo mensajes de texto o simplemente hablando con el copiloto, entre otras distracciones que ponen en riesgo su seguridad y la de los pasajeros. RIDI cuenta con un sistema de reconocimiento facial y no necesita conectarse a internet para funcionar. Se puede preordenar hoy en los Estados Unidos por unos 89 dólares y recién a partir del mes de septiembre se comenzará la distribución de las primeras unidades. Se nos fue el programa rapidísimo aquí en pleno invierno que estamos grabando en los exteriores que siempre elegimos para tener buenas imágenes. Aprovechamos el sol del día de hoy y nos vemos la semana próxima. Como siempre les digo, a través de este programa que es Autosport TV, sigamos conectados a través de las redes, nuestro Twitter, arroba Autosport TV, ok, y si no el mío, arroba López Cocho. También el Instagram, quiero que me pongan, que me escriban, que me sigan, Cocho López todos juntos en mi Instagram y yo les voy a contestar. Nos vemos la semana próxima aquí, siempre, yo en la conducción responsable y ustedes ahí de copiloto que los voy a guiar muy bien. Chau, hasta la próxima semana. Chau, hasta la próxima semana. Chau, hasta la próxima semana.